Yo pude entrar a la universidad, no fue fácil, pero lo logré. Y ahora tengo oportunidades. Nunca nada fue fácil para mí. Estudié en escuela pública. Mi madre no sabe leer, pero confía en Dios y en mí. Yo voy a realizar sus sueños, cueste lo que cueste, pero cuantos iguales a mí, mejores que yo, más inteligentes, no tuvieron la oportunidad. Están en la calle, drogas, crimen. Nadie nace malo ni delincuente. Es solo una cuestión de oportunidades. El joven porteño también quiere zapatillas y camisas raras. Y el derecho a soñar como todo el mundo. Esa es la ciudad de todos, de todos. Mi nombre es Juan, soy porteño, amo mi ciudad. ¡Viva Chile! ¡Viva Alpaíso! ¡Viva Lisoto! ¡Viva Chile! 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 ¡ Gracias.